Entonces espero con ustedes, entonces dice Joe Mappers en la ciudad, entonces los dejo con ustedes si tienen alguna inquietud al final con mucho gusto. Bienvenidos, los dejo con ustedes. Bienvenidos a todos y a todas, les vamos a presentar una propuesta de papel participativo y como es participativo entonces vamos a exponer a todos y a todas aquí. Mi nombre es Presidente de la Universidad Nacional, soy miembro del grupo de Joe Mappers que se llama Joe Marche U.N. y los compañeros, bueno nosotros somos del programa de bibliografía de la Universidad de Cernado, estamos creando nuestro grupo semillero Joe Mappers, nuestro capítulo. Entonces yo soy docente, mi nombre es Charly Nadarconi. Mi nombre es Juan Esteban Rebollina, soy estudiante de la Universidad de Cernado, un programa de trabajo social. Yo soy Javier Ciorna, estudiante del tercer semestre de geografía y representante estudiante de geografía en el Esternado. Yo soy Daniel Cardona, soy estudiante de la Universidad Estrital, licenciado por los estudiantes extranjeros y de la Universidad de Cernado en el programa de geografía. Yo soy Ana Sofía Rodríguez, estoy estudiante también del Esternado en el programa de geografía y con mucho agrado les queríamos contar sobre este proyecto que estamos formando. Bueno, entonces el desarrollo de la presentación, si quieres, lo primero, el contenido, digamos que está distribuido de la siguiente manera. Lo primero es contarles qué es Joe Mappers, lo segundo es contarles cómo contribuimos desde Joe Mappers a OpenStreetMaps y en ese sentido qué es OpenStreetMaps, qué es una mapatón, cómo ayudan los Joe Mappers al mundo y cuáles son las oportunidades para los miembros de Joe Mappers. Lo primero es que Joe Mappers es una organización de mapeo comunitario, fue creada en el 2014 y es una iniciativa de la Agencia de Cooperación Estadounidense, USA y varias universidades públicas. Les queremos contar que en el mundo existen alrededor de 5.500 estudiantes en 286 universidades en varios países de Europa, África, América, continentes, perdón. También, pues los Joe Mappers se reúnen para crear, para utilizar, bueno, crear y utilizar datos geospaciales abiertos, especialmente en lugares del mundo donde no hay esta información o es difícil acceso para la ciudadanía en general y especialmente en zonas que son vulnerables a desastres. Y pues en Joe Mappers puede participar todo estudiante universitario de pregrado o de postgrado, línea o presencial, de cualquier disciplina, género, etnicidad. ¿Cuál es la misión de Joe Mappers? Pues esta es una red internacional de capítulos de mapeos dirigidos por estudiantes universitarios que organizan e implementan y colaboran en distintas actividades de mapeo. Entonces, digamos que en ese sentido, por eso está aquí la Universidad Nacional y el Externado. Y estas actividades de mapeo responden a necesidades específicas del territorio. Se crea y se utiliza esta información, pues para poner la disposición del público, utilizarla para investigaciones y también pues para que otros actores como el Estado o bueno, puedan o organizaciones de la sociedad civil puedan utilizarlas para generar soluciones a sus problemáticas. ¿Cuál es la visión? La visión es pues cultivar también o formar una generación de jóvenes pues que tengan grandes capacidades de liderazgo y que puedan también, pues que se enfoderen en estos temas del mapeo. Bueno, aquí como algunas ideas frente a las perspectivas y a los ideales que se tiene desde Joe Mappers. Entonces, lo primero es como ahorrar la parte de información geoespacial en los lugares, digamos, más, podríamos decir, más vulnerables o en general pues también en la ciudad, en este caso Bogotá, involucrar más a su movimiento de personas también que generen información espacial a partir de aplicaciones. Entonces, también la idea aquí es que todos lo podamos usar a partir de aplicaciones muy simples que no necesariamente tendrían que ser un peor, un ingeniero, sino ustedes mismos a partir de sus celulares en aplicaciones pueden generar y contribuir hasta a base de datos, hasta a plataforma, organizar y apoyar las organizaciones support boards, universidades y estudiantes como científicos y sensores de alta calidad y ir de los datos abiertos también a la toma de decisiones basado en evidencias para incorporar en los casos de estudios y también generar como aprendizajes basados en el que es un software abierto, precisamente por eso que nos explica que es un mapatón. Un mapatón, como decía, en su espacio encuentran 3.000 personas que se ven para cartografiar, una persona o una y una, ¿cierto? Pero entonces en ese encuentro se hace con los equipos que tienen la gente a su disposición y con unas ideas y unos patrones que se siguen para su correcta cartografía. Entonces, lo que hace Open, en este caso, Open stream mouse, ahorita les voy a poner un pequeño ejemplo de lo que pasó en una zona que cartografía hace, entonces ese es el proceso que siguen para poder mapear a gran distancia, ¿cierto? Entonces, según lo que se vaya a trazar, se van a necesitar, en la mayoría de los casos, imágenes satelitales. Estas imágenes satelitales lo que van a hacer es dar una guía de lo que se quiere mapear, sin embargo, no va a estar identificadas ni las vías, ni los edificios, ni un colegio. Entonces, lo que va a hacer la comunidad, el siguiente paso, es que unos voluntarios van a comenzar a mapear y a identificar diferentes sitios dentro de esta imagen, de las imágenes satelitales. Entonces, vamos a tener una gran base de datos construida por la comunidad que nos va a permitir ingresar cualquier información, ¿cierto? Y ellos van a construir así una base de datos cartográfica que va a ser referenciada, que se utiliza a la teoría de Open stream. El paso tres, digamos que es un poco para qué se hace esto, ¿no? Entonces, las organizaciones humanitarias o, digamos, una organización que quiera acceder a un territorio porque hay un desastre natural, puede hacerlo si no tiene mapa con este mecanismo de acción, ¿cierto? Que es un mapa. Entonces, aquí yo les trae un pequeño video. No sé si se puede reproducir. Bueno, es un video de Haití en el 2010. ¿Qué pasa con Haití en el 2010? El terremoto, ¿cierto? Entonces, el terremoto lo que hace es destruir una cantidad de edificios, de infraestructuras, de, digamos, como mucha, generando mucho destrozo, en este caso en Puerto Príncipe, es donde se centra el estudio y el mapa. Entonces, los que van a acceder a esta información son todas las personas del software libre, ¿cierto? Pero cuando ellos iban a entrar a ayudar a esta población, se dieron cuenta o nos dimos cuenta como población mundial que muchos lugares no están mapeados, ¿sí? No están cartografiados, no están reconocidos y correctamente, no se sabe correctamente su división. Entonces, lo que ha, lo que vendrán a hacer ellos es contribuir. ¿Cómo contribuye? Pues entonces entra la comunidad, se para en un sitio y dice, bueno, aquí está la avenida Circo Valar. Entonces, yo creo que en referencia está la avenida Circo Valar y esto permitió que aproximadamente en unos 10 a 12 días se levantara una gran cantidad de casi el 80% de la cartografía en Puerto Príncipe. Entonces, las organizaciones a nivel mundial pudieron acceder a esta información para poder ayudar a las personas las notificadas, lo cual, pues, hizo que se salvan muchas vidas y, bueno, digamos que el desarrollo de esta, de este mapa lo que hizo fue crear una, una parte de Stream Maps que se encarga precisamente de hacer este tipo de trabajos como un poco más que un poco. Bueno, la labor de Stream Maps como voluntarios es crear mapas y crear datos que posteriormente los gobiernos o las instituciones no gubernamentales pueden usar para tener acción y reacción ante crisis que se presenten. El papel de Stream Maps como importante ya que las empresas privadas que ofrecen el servicio de información bioespaciada, pues, no, por lo general no están muy interesadas en acceder a todo este tipo de datos que estas instituciones van a necesitar en algún momento. Entonces, esto se puede hacer por temáticas, como, pues, las escuchamos en el caso de Haití, terremotos, huracanes, otras naciones de estación naturales, también por el tema de nutrición, suministros médicos, más logística, porque, pues, todos sabemos que si no se conoce, pues, un territorio, es muy difícil poder, también, como llegar a él y, por lo tanto, operar en este video. Vale, entonces, en una dimisión un poco más específica, lo que nos fue aquí en el Stream Map, pues, y cómo ayudamos al mundo, es a partir de levantar información y apartarnos colectivamente de esa información y de los territorios, a partir de diferentes enfoques. ¿Cuáles enfoques? Pueden ser varios, el enfoque del estado, el enfoque poblacional diferencial, el enfoque en género, el enfoque interseccional, su información que nos va a permitir, en el caso de, por ejemplo, Bogotá, reconocer problemáticas, hacer teoría de lo que se mapea, actualizar si es necesario y tomar decisiones y tomar decisiones en las que, pues, sea necesario hacer. Bueno, Human First tiene tanto enfoque local como global y tiene la oportunidad de participar en proyectos organizados por la misma red, también por la agencia de cooperación internacional de los Estados Unidos y también como por otras organizaciones internacionales que la asociación aumenta el desarrollo. En proyectos desarrollados por el gobierno, ya sea por el mismo gobierno, ya sea local o nacional, u otras organizaciones que también estén implementando el proyecto de mapes en su país, también como en colaboración. Proyectos con, y también con una característica muy importante, es que el proyecto vinculado directamente a la investigación o a los pensos de las universidades. Listo. Aquí. Les quería mostrar otro ejemplo. Bueno, aquí. Entonces, creo que es necesario cómo ver la cantidad de información que puede proporcionar el trabajo colectivo. O sea, miren que acá, pues, aunque están las ciclorutas, pues, no le permite visualizar a uno, nada más apartar los derechos de la teoría, acabo de iniciar en forma de la cicloruta y los puntos donde más, pues, pasan las personas. Entonces, ya uno tiene más información y puede trabajar más aparte de la consulta colectiva. También cómo ver el mapa colaborativo, que da una visión más actual de la información. Lo que vemos en rojo es la capa oficial de las ciclorutas del mapa de Bogotá. Y lo que vemos en morado es el mapeo que hicieron, pues, personas. Lo que nos ofrece una información, uno, más completa, y dos, más actual. Y de la derecha, pues, también a base de la capa de hecho por las demás personas de la consulta colectiva, vemos las zonas de más riesgo o confluencia que pueda haber. Este es un ejemplo que en el mapeo que se hizo en Monsambique, antes del mapeo que hizo la comunidad, pues, no ve información y después de esto la información que se actualizó se pudo utilizar por tomadores de decisiones. Bueno, finalmente, estas son algunas oportunidades para los miembros de Youth Mowers. Una de nuestras misiones es seguir fijando los capítulos en otras universidades para seguir contribuyendo con este mapa y, pues, para contribuir con diferentes proyectos que cada grupo de estudiantes tenga. Las oportunidades para el capítulo incluyen un programa de trabajo de campo, becas para investigación y eventos y programas. Y para los miembros de los capítulos incluye becas para proyectos de liderazgo, programas de embajadores regionales, tener una red profesional y participar del pasantía. Estos son los programas específicos que ofrece Youth Mowers. Está el Leadership Fellowship que ha realizado en 2024 y 2023. Está la beca de investigación y la beca de trabajo en campo. Y se puede participar de estas becas, formulando proyectos y enviándolos a los embajadores regionales de Latinoamérica, pues, en la universidad de la que se encuentra. En ese momento se van a abrir becas para participar desde mayo. Y muchas veces, no son muchos los estudiantes que envían becas por estos programas. Entonces, la verdad es que si están dentro de una universidad y tienen un programa de mafeo que puedan participar en este tipo de programas, pues, en otro mes van a poder participar dentro de estas microbecas. También está el programa de embajadores regionales y la comunidad de OpenStreetMaps. Te permite participar en eventos como el State of the Map, que se realiza anualmente en diferentes ciudades del mundo, y en el Force 4G, que también se realiza. Es un evento colaborativo en tecnologías geográficas de código abierto y de datos geoespaciales abiertos. Normalmente, YouthMapers apoya las iniciativas de los estudiantes, entonces, estas son algunas compañeras que conocimos durante el fellowship, scholarship, en Jamaica. Y, pues, es una oportunidad muy grande que muchas personas normalmente no utilizan. Finalmente, también quería hacerles una invitación. Y es que este tipo de proyectos son muy útiles para la aleación territorial. En este momento estamos planeando una mapa torre para completar el mapa que en ese momento se encuentra desactualizado en el buen mío. Lo que pasa es que se está analizando el vector de malaria y la enfermedad de malaria se está buscando frenar desde la facultad de medicina y se tiene un problema muy grande y es que en este momento no hay mapas actualizadas, no están actualizadas por el municipio. Y lo que se quiere es invitar a la comunidad de Open Street Maps y a los estudiantes y otros participantes a que nos ayuden a mapear esta región. Vamos a lanzar esta convocatoria más o menos en agosto y septiembre y se van a estar realizando capacitaciones para personas que no tengan conocimiento geográfico, pero también para personas que sean geógrafas y que tengan conocimientos catastrales. Entonces, vamos a estar publicando las redes que las pusimos al principio en las diapositivas. y la siguiente. Bueno, muchas gracias. 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 pues los capacitan y todo eso para hacer el mapeo pero en el caso de que ya está el mapa ya está prohibido ya está mapeado ¿ese mapa ya queda privado o queda no el mapa es abierto totalmente y respecto a la primera parte de toda la gente que colabora el 95% voluntario o sea, no se les paga sin embargo, cuando realizamos talleres, sobre todo en zonas rurales somos conscientes de que por ejemplo le estamos robando tiempo a esas personas el líder de la comunidad una comunidad chica, todo el mundo trabaja en el campo y entonces si les decimos tenemos un taller de mapeo y el otro de aquí, allá que te va a servir y etcétera, que es lo máximo pero esos días esos dos días ese señor no va a poder atender sus labores de campo no va a poder contribuir a la economía local a su propia economía entonces en compensación le damos una pequeña retribución pues porque estamos quitándole tiempo ¿no? y el tiempo creo que es de lo más malioso algo más por ahí entonces sobre la pregunta que te hice ahorita es que se viene el fenómeno de la niña entonces van a pasar muchos desastres y van a pasar en sitios que no están mapeados ¿qué le sugerirías a esa entidad ya que se viene el fenómeno de la niña en cuanto a mapeos en prevención? en términos generales generales ellos tienen como el conocimiento de dónde van a ocurrir los más y es más probable que ocurran los desastres pero no tienen los recursos para mapear sus mapas están incompletos son antiguos o como mencionaba Catalina pues simplemente hay población por ese mismo hecho de que no los han mapeado no están conscientes de que ahí hay una zona poblada en peligro ¿no? entonces pasa aquí la colaboración de esta mi organización y de su mape y alguna otra organización que se dedique digamos de forma humanitaria también que colabora con todo esto en mi casa ¿no? eso como les digo surgió porque el vice director es una persona muy joven y tecnológica entonces captó rápidamente lo que él le iba a favorecer eso pero si no ha respondido su pregunta tiene la de la pero eso me hace pensar ahorita con el tema volcán que está aquí me hace me hace pensar a mí que ese tipo de entidades deberían incentivar a las personas locales a los nativos de ahí a mafiar para si hay una tragedia los socorristas sepan a donde llegar sepan donde había población vulnerable a los niños ¿no? pues voy allá ¿quiere llegar allá? sí pues digamos que en este tipo la respuesta que tú quieres no es ellos es nosotros y precisamente hacemos este taller es para que ustedes hagan parte de la comunidad y como les hemos venido explicando y mostrando herramientas es que mapeemos pues si tú sabes que el volcán pura está en riesgo de erupción venga empezar a mapearlo Juan dijo ahorita una herramienta que se llama Aspir Manager venga usébola y empecemos a definir zonas y si cada uno de nosotros mapeamos un cuadrito ¿aquí cuántos somos? 20 haríamos mucho espacio pero nosotros no es a referirse ellos ellos entidad ellos gobiernan es open stream es nosotros nosotros como comunidad ¿qué podemos hacer? y como lo vinimos explicando es hacer un puntito una rayita que realmente cualquiera lo pueda hacer y si eso es difícil también Juan lo explicó las herramientas de gamificación como responda ¿qué tipo de casa es esto? es lo que es open stream no realmente es como oiga que lo usen nosotros sino ¿yo cómo aporto? y para mapear el volcán pura C que esa es tu pregunta puntualmente seguramente hay una foto satelital del volcán pura C muy probablemente la la parte de arriba del volcán está pero no las casas alrededor y las casas alrededor es fácil mapearlas solo que pronto son mil dos mil casas alrededor que para mí Andrés Gómez sería muchísimo pero si cada uno mapea de a diez eso lo hacemos rápido esa es la invitación realmente mapeemos y al escuchar y al escuchar una conversación como la de Jodes que están necesitando ellos ah es que hubo un temblor un terremoto en Turquía que necesitan mapear ah venga yo les mapeo y estoy apoyando al otro lado del mundo solo que ellos tienen las herramientas para que yo colabore es eso realmente esa es la invitación y es el poder de la comunidad o sea yo solo puedo hacer algo pero no tanto si me junto con él hacemos más si nos juntamos todos logramos mucho más entonces esa es la filosofía de base que subyace sobre en OpenStreetMap ¿no? que entre muchos mientras más seamos mejor en el caso por ejemplo de este volcán que quizás está miedo de explotar es